Bienvenidos a NS Noticias. Comenzamos con la actualidad legislativa del país. El Congreso empezó a estudiar medidas para evitar que se repitan situaciones como la del actual paro de pilotos de Avianca, que causa graves perjuicios a la ciudadanía. En carta enviada a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, el presidente del Congreso plantea una tregua de 45 días a la huelga para atender el transporte de pasajeros mientras las partes mejoran el clima de negociación. El senador Cepeda reiteró su disposición de acompañarlos y les ofreció los buenos oficios de la recién creada Comisión Accidental para hallar una pronta solución. En su propuesta, el presidente del Congreso le pidió a los trabajadores y directivas de Avianca realizar una tregua donde se levante el paro, pero se siga dialogando para resolver el pliego de peticiones. Señores pilotos de Avianca, administración, si el ELN, una guerrilla tan importante de tantos años, y que tanto daño le ha hecho el país, acepta un atrego, un cese al fuego bilateral de 102 días, ¿por qué no lo podemos tener por 45 días con los pilotos de Avianca? Asegura el presidente que el paro está afectando la ocupación hotelera, el turismo y los demás sectores sociales del país. Para el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión Especial de Seguridad de Seguridad Aérea, el paro refleja una situación de monopolio que afecta a la libre competencia. Cuando una sola aerolínea para sus operaciones y traumatiza prácticamente el 80% de la operación aérea del país, eso también nos cuestiona en relación a la libre competencia en el mercado aéreo colombiano. Otros senadores pidieron que directivas y trabajadores no se levanten de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo que sea justo para ambas partes. Hago un llamado directo a la empresa Avianca, a sus dueños, para que se sienten con los pilotos y resuelvan los reclamos y las peticiones que hacen estos trabajadores. Considero que la seguridad aérea es muy importante y solo por un capricho del dueño de Avianca y por la terquedad y la decisión de acabar con un sindicato y de acabar con los derechos de unos trabajadores no se puede llevar este tema tan extremo.